¿Cuál es el tema completo y de dónde es vecina? Yo soy Liliana Trinidad, soy madre de familia de aquí del Jardín de Niños Pitca Matzin de la Colonia Altavista. Platíquenos, ¿por qué tienen tomado el Jardín de Niños? Porque nos retiraron el maestro de música y no nos quieren dar a una intendente. ¿Desde hace cuánto tiempo? La intendente desde que entró el ciclo y el maestro de música no nos retiraron. Ayer fue su último día de labor aquí. ¿Qué argumentan las autoridades educativas? ¿Por qué los quitaron? Porque el kinder no cumple con los niños que debe de tener para que manden al maestro. ¿Cuántos niños son? Los que vienen ahorita son 50 niños. ¿Y cuántos se necesitan para que les pongan? Mínimo 80. ¿Y entonces qué es lo que están pidiendo? Pues ahorita que nos incorporen al maestro nuevamente, porque aunque no cumplimos con la cuota que ellos nos piden de niños, pues que nos incorporen porque a nuestros niños les hacen falta. Vamos a mantener cerrados y hasta el día viernes para ver qué nos dicen. Que esperemos que sea una decisión favorable hasta a nuestros niños. Gracias por ver el video.